En realidad se viene trabajando desde el mes de junio. Es una causa que no se inicia acá, sino que se inicia desde España. Y en realidad lo que se está investigando desde allá es un delito que tiene que ver con la prostitución de menores de edad. E incluso la transmisión de imágenes de menores de edad de tipo pornográficas a través de internet. La denuncia se hace precisamente por la transmisión de imágenes desde la Argentina hacia España. Y la denuncia se hace en España. Lo que pasa es que después a partir de la averiguación por las direcciones IP, que se llaman, que son direcciones de las computadoras, se llega a varios lugares de la Argentina. Luego se distribuye por razones de competencia territorial. ¿Cuántas personas hay detenidas? Y sabemos que algunos no son de origen argentino. Sí, en este momento son 5 personas las detenidas. 5 más 2 personas que estaban detenidas antes por la misma causa. Así que en total son 7. Se hicieron 5 allanamientos conjuntos, digamos, simultáneos. Por eso... ¿Todos en Rosario? Todos en Rosario. Por eso yo le pedí a la Fiscalía de Cámara que me designara dos fiscales para que me ayudaran en la investigación y pudiéramos controlar el procedimiento. Así que intervino el doctor Viena de la Fiscalía de NN y la doctora Araos de la Fiscalía número 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!